muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a pokemon platino y si lo que ven que no es imaginación suya tanto en el layout como en el poker reloj en realidad ya atrapea a un a un rifle un hembra por fuera de cámara y si cuando después de que se derrote a la a la comandante venus pensé que aparecería de una pero no no sé si aparece a cierto rango de a ciertas horas o o tiene que haber ocurrido algún evento en específico quien sabe pero el punto es que atrape a bombina la drift loom la cual salió pícara en otras palabras fuerte en 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 ataque y mala en velocidad o algo por el estilo en defensa mala en defensa creo yo más no estoy seguro así es mala en defensa pueden en ataque y mala en defensa a no no creo que no será mala en defensa especial o quien sabe el punto es que salió buena en ataque y su habilidad es liviano que aumenta la velocidad al perder uno al perder o usar un objeto equipado pues en esa generación no se desaprovecha un poco esa pasiva más allá que para aumentar la velocidad de él del usuario del pokémon que cuenta con esa habilidad y bueno ahí tenemos ahí tiene el musset de bombina reducción impresionar tornado y foco energía y ya estamos listos para adentrarnos al bosque en justo y si por fuera de cámara he estado mirando las plantas cada vez que me metí en el juego debo de tener más o menos un montón de vallas y creo que para aquí no puedo pasar así o sea que en otras palabras habrá que meterse en el bosque de justo vamos vamos a hablar con ese con con ese niño antes de eso en el bosque de justo viven muchos pokémon de tipo veneno pero no he comprado antídotos y ahora no sé si seguir adelante o volver atrás vaya menudo problema bueno para mí eso no es problema igual no compro casi nada a todas penas compré las posiciones para una batalla contra la comandante del equipo galaxia pero nada más lo que lo mínimo que compro son pokéballs por si acaso me encuentre con algún pokémon que me guste y quiera atraparlo y si tantos leslie como bombina fueron atrapadas en el mismo lugar fueron capturación se unían al equipo en el mismo lugar y ahora sí listos o no allá vamos vaya qué música tan tan hermosa y relajante tan bonita y bueno llegamos al bón vamos a atravesar el bosque de justo para así llegar al fin a ciudad de tuxta hola me llamo malta y tú y a encantada jonathan creo que lo cerré sin querer que lo minimice sin querer queriendo a encantada jonathan ahora jonathan puedo pedirte un favor enorme necesito atravesar este bosque pero me da miedo hacerlo sola he oído que hay por ahí un grupo de gente siniestra creo que se llama equipo galaxia en esos pelele na no te preocupes yo me encargo y creo que lo más seguro es si era compañía podrías ir contigo por favor claro faltaría más vamos a ir con malta me aseguraré que tus pokémon estén en perfecta salud bosque de justo donde el tiempo es eterno y ahora en la versión anglosana se llama en la ciudad de tuxta es ciudad eterna y conseguimos el antídoto me sorprende ver que aparece aparecer dos pokémon salvajes a la vez bueno no nos hemos topado con alguno pero bueno busco porque más de tipo dicho para poder ganar en el gimnasio de tuxta los pokémon bichos son geniales sabes crecen rapidísimo ya te digo es el encanto de los pokémon de tipo bicho y ahí tenemos un musgo o sea una pedra de con la cual se puede usar el perroca y si lo amplio creo que me hagan a tener algo de malta y si ahí tenemos a dos murios como ya capturé uno de pokémon diamantes y en capturé y en verme pues no los voy a capturar ninguno y si en si no te saca mucho por su fuerza física que digamos es más defensiva por así decirlo bueno más bien una muralla que no es problema más bien una muralla física voy a tirar voy a poner duñido en caso de que se pongan unas pantallitas que aumenten la defensa y cosas por el estilo y bueno voy a cambiar de poque y si cura poques automáticamente eso es lo bueno los acompañantes y si lesly tiene un objeto voy a ver un antídoto vaya que cosas no qué coincidencia que lesly tiene un antídoto la roca es la cubierta de musgo está fresquita y es agradable perfecta para evolucionar a ivy en un espion digo en un glicion hay necesito corte no podemos pasar pero bueno podremos dar un rodeo por lo menos bueno bueno debía ver podría haber tomado por el otro camino pena así podré levelear a conciencia chancy para no destacar tanto por la parte física pega durísimo aunque claro esos poques salvajes están a nivel 10 más o menos bueno que se le podrían esperar de unos poques de nivel 10 mi pokemon es bueno curando pero en el ataque no es su punto fuerte y bueno para hacer de poco ataque pega durísimo bueno aunque con ayuda del látigo de cuac pues ayuda un montón con la locura látigo de cuaca ayuda y bueno ahí nos enfrenta tenemos nuestra batalla doble no sabes que es guay no yo te lo digo los poques de tipo 2 porque mon de tipo bicho hemos salido de paseo para recargar las pilas y ahí tenemos cualquier músicas el que es valentín y la chica y la abia mmm warfón y pachillito vaya esta billita va a ser muy solena sobre todo si usa venganza bueno bueno vamos a hacer ya vamos a hacer con vamos a hacerle focus al warfón primero en caso de que pachillito sea venganza si esto vamos a ver ah wow le pega muy duro a a cuac bueno menos menos que no uso enganza si no lo que se va a comer chance para recibir eh dos impactos y bueno que esto es venganza para warfón y para cuac vaya el gal va a hacerle focus al cuac bueno bueno charcaré a mi propia abiguita cuac bella esta adelante Lesslie su turno vamos a ver vamos a pelear mmm como no es esta enerción no podemos estar tranquilos podemos tener posibilidades de paralizados y bueno mmm vamos a atacar a chimpun con chispa de pachillito ya me encargaré pachillito por ahora voy a encargarme de chimpun antes de que se bueno primero quitar a los enemigos del de medio para que nos tomen aunque mal está malo suyo chance ah de verdad chance pega muy poco pero con los potes de salvajes eh de ni más bajos y pega bastante decente diría yo potes de alta venganza pero no quiero tentar la suerte mmm si mal no hay choco chance tiene movimientos como motivador o adivio mmm y como no me imagino que mancha no tiene otro pokemon que la acompañe a ver si caigo los potes de mancha se especializan en ataques físicos vamos a a darle pin con un hack rápido y botón de los chimpun callos y ahí viene mmm bueno parece que vamos a mmm vaya parece que va a ser un vuelo de abillas y bueno parece que Lesslie se encarga de beauty play primero de que beauty play es un poblador puedes entrar en caja wow mmm vaya vaya vamos a ver si chance se pondrá se recuperará de la parálisis o recuperará su salud y bueno ojo por ojos diente por diente parálisis por parálisis si me imagino que utilizamos igual me imagino que su ataque cada vez físico que respira su salud si si chance podremos destacarse con en en como decirlo en ataque pero en cuanto y en defensa pero en cuanto a salud tiene mucha y lo cual la hace una chiles y bueno me imagino que no hay punto pura así que no podría acercar rápido a su rol Lesslie aumenta bien ahora vamos a atacar a a Pachirisu vamos a usar en cuanto a bajarle el ataque a a esa Pachirisu bueno bueno vamos a intentar con venganza amotiguador bueno vamos a intentar venganza a menos vamos a atacar a hacer el ataque rápido y listo bueno el ataque rápido ¿podría usar venganza? mmm si vamos a usar venganza parece que Lesslie es mucho más rápida que la Pachirisu me imagino que las rivales tienen una naturaleza mala en velocidad vaya vaya bueno bueno este no hay ojo por ojo mmm Lesslie se va a pasar curándose y bueno el daño será poco de lo que utilicen tanto en Pachirisu vaya le vamos a hacer el ataque a alguien que no se especializa en atacar en atacar físicos y bueno vamos a utilizar el ataque rápido mmm vamos a ver si está ah bueno esta vecina va a atacar a Lesslie y bueno creo que va a ser mejor momento para cambiar podria poner a la nueva pero no todavía no si no que bueno si mejor si mejor si no la hace el ataque de este tipo o Lesslie bueno aunque no sucesimo ah aunque claro vaya venganza abuso a tiempo mmm esta altura no creo que sea muy buena no creo que pueda aguantar un golpe magnitud aunque esto la caite a la compañera es lo que hay mmm Lesslie vamos a ver ningún momento nivel y le ganamos al casal de su Valentín y a la chica y a la amiga imagino que la chica solo estaba con Pachirisu sigamos un antiparalizador jonathan luchar contigo me produce euforia si pudiera predecir lo que vas a hacer seriamos una pareja invencible vaya vaya aunque aunque ustedes van a su rollo ah ahí tenemos un Buneri y un Budiu adelante cual mmm bueno una de las velas hermanitos que no acabo de gustar todo el agua en Buneri mmm listo de acción vaya Buneri o bueno como cada esta Buneri es más rápido más rápido que cualquier de los coches en el campo de batalla mmm parece que vamos a decir cual podrá aguantar esta batalla para que si que se la tomas contra el cante bien si la que es pico ahora va a ser un 2 contra 1 mmm vamos a ver vamos a ver si cual logra adecir o no bueno pues si un Budi de miel y es contón hay dos de miel 14 pero ya claro mmm para que ha visto de frente si voy a seguir usando pistola de agua mmm ya casi listo de trovo tampoco puede servir de nada es que hay de cualquier tipo agua y utilizarse de que de tipo agua bueno para no saber qué sentido voy a usar el arañazo mmm con el rinpella duro y vamos a ver si cual también de miel si nivel 15 no sé y absorber vaya mmm parece que ese será el fin para cual ah no lo aguantó lo aguantó como un todo un campeón pero pues mmm esta debil así que voy a colocar a la nueva ahora si va a hacer su debut bombina a la su debut en esta batalla mmm desarrollo desarrollo de todos los que quieras vamos a atacar con bueno podría usar reducción mmm no foco en el tía para ver si podemos pegarle críticos con el tornado mmm ya usó el trozo vale vamos a atacar capo me imagino que malta solo tiene a chanchi en el chico y bueno mmm ese salito resultó ser muy aguantador mmm en lo que falló porque si no mmm ya lo llevaría claro y Buyu salió derrotada y bueno nada más para el debut de bombina y bueno nos enfrentamos a dos psíquicos los dos psíquicos mmm lo estoy viendo lo veo claramente veo que vas a mmm vas a perder mmm para ser evidente no ves mucho más allá cuando entrenador y pokemon se unen surge una energía especial ok ahí vamos vamos a ver de lo que están hechos Abra y ah yo sé dos Abra mmm Fak y Chanchi vamos a usar mmm chorro de agua por qué no vamos a ver qué tipo de poder oculto lleva Abra en la hora de la izquierda ah bueno tipo lucha poder oculto tipo lucha vamos a ver el del otro igual el ataque social le hace costilla a Chanchi mmm no es un tipo planta ni eléctrico ni tipo agua, ni fuego, ni acero, ni hielo vamos a atacar con vamos a fumirar con pistola de agua a este Abra aunque ya lo abrazía a atacar de primero ya sabemos que me lo es que Watt vaya a ver si ah me caldillo vaya susto lo toco y se cargan a Quatt vaya vaya mmm Quatt si que tiene suerte me nota el cosa hay que el Quatt pistola de agua a bañar a este Abra y bueno toca cambiar o usar una mmm mmm vaya esta Abra si que tiene que atacar muy bien con las partes especiales vamos a colocar a Bombina aunque podria usar una superposión y bueno aunque parece que si mancha va a curar a mis coches mmm a ver si con usted también y bueno hora de impresionar mmm creo que no le va a hacer apretar el por lo justo de tipo lucha a Bombina ya que el tipo planta está por la gor y bueno con esto va a tocar con ahora porque sigue es que juegan a puros y cobro con mucha suerte al fin se fue lo esper al fin eres perdiado mmm no hemos ganado ahora sigamos nuestro camino vamos a ver que por que sale y Quack aumenta de nivel mmm y no aprende nada ahora ahora hora de cambiar vaya vaya y bueno ahora es turno de que eh Brille Bombina una maya vol para porque es de tipo agua y o bicho o ambos tipo agua y bicho no tiene que ser las dos combinaciones de tipos mentirados puede ser tipo agua o puede ser tipo bicho al pokemon que el capturé con la maya vol mmm voy a sacar agua porque mmm bueno fue envenenada con su tipo caso venenoso wow menos crítico y no necesitaba abusar mmm poco energía bomba huero para voodoo mmm vaya vaya justo al que es al que lo aguanta vaya vaya mmm vamos a atacar con tornado iban me hacía falta un colador en especial para el gimnasio que viene porque ya tengo a ponita pero los demás genbu puede aguantar ciertos ataques de ese tipo y Wax y Yoda bueno mmm no lo aguanta tanto más bien no aguanta mucho los ataques de cierto tipo mmm en cuanto a leslie mmm 50 50 no sus ataques eléctricos no les causa mucho daño pero los ataques de cierto tipo les causan daño neutro así que bueno tres cuartos de los es me es término medio y bueno justo ya estaba planeando como armar mi equipo pero bueno que venimos es a combatir no a hablar y y aquí tenemos un enjambre me me zumban los oídos he encontrado un pokémon raro me zumban los oídos me encambre estaba hablando de un almosedo y una habilidad especial de los pokéens de chicovicho que cumplen el mismo rol que las habilidades especiales por defecto de los de nuestras iniciales Vamos a lanzar un tornado a Warporn Me imagino que el Bormi puede usar protección Y si el Bormi es un portimon dado, si Es un portimon dado per se Además de que tienen dos evoluciones Y... Cada evolución está ligada al efecto del Bormi Lo cual es uno de los métodos más dados de evolución Ah, tenemos un Kaskun La otra vez recibimos un Shikun y un... Yurifly Me imagino que lo pedemos a dos Tops Si... Si encajamos el patrón Le demos a dos Tops Ocurre como la anterior batalla Primero la línea evolutiva de Warporn En este caso La... Es la de... ¿Cómo decirlo? Mmm... Dos Tops La de la de la de Beautyfly Y ahí es el Dos Tops La contrapante de Beautyfly Y si... Estos dos... Me recuerdan a la línea de Potimon A la línea de Potimon Más precisamente en la tercera generación No... No me acuerdo cualquiera por la era Vamos a acercar a Dos Tops Vamos a hacer focus a Dos Tops Y si se nota que tienen... Aguantan mucho por la parte especial Aguantar ese tornado super efectivo de... De Bombina Bueno... Pero se lo guardan todos Y Bombina aumenta en el... Aguantan G7 Mmm... Vendeta... Mmm... Eh... No hay de los Pockets bien lentos pero... No lo sé Mmm... ¿Será que el Equipto Reducion? O... Vamos a... Que la Reducción... No lo uso mucho Reducción... Y aprendió a Vendeta... Mmm... Falla... Bueno... Bombines están protegidas... Ahora sí... Vamos a atacar a Bormi... Una ráfaga de aire... Y nos lo cargamos Y llegamos Ah, bueno, ya si vaya a su bomba huevo Nuestro bombi me imagino que es una Ah, otro macho Y si, los bombis sí que tienen ciertos aspectos Si son lembras, tienen más sentido que cuando son machos Porque cambian de tipo, conforme evolucione Podría usar Ah, pudo haber usado el momento Por con el día para Por el tema de la protección Y si vaya, dos veces seguidas De nueva suerte, presentando la suerte Más bien está radiando lo inevitable Que es su derrota Protección y falla Ahora Me lloro el pulso aire Y con este combo De tapas de aire y de tornada y bomba huevo Derotamos a por mi Vaya, desde cuando podemos ser un buen hechizo, ¿no? Oh Ah, bueno, bueno Cada quien es lo suyo Sigamos Un objeto Bueno, hay un Pokémon de por medio Vaya, encontramos un Asker No recuerdo si entré en un Gengas Bueno, pues Pásale Sobre todo si tengo a Vamos a sacar con el de esta Gasky que es Mena Pensé que Gasky sería más rápido que Que bombina No me lo esperaba Y encima es crítico Derotamos a Gasky Sin que podré hacer una menaza para la bombina De que hace que los coches de tipo fantasma son débiles A los bonitos de tipo fantasma Son como los tipo dragón Los tipo dragón y los tipo fantasmas tienen algo en común Y es que son débiles entre sí Y... Vaya Vale, falta Y con esto derrotamos a par Se me había olvidado cambiar Ups Creo que me pasé Jeje En fin Estaba tan entusiasmado en la batalla Ya que me olvidé de cambiar de Pokémon Bueno, bueno Al menos tendremos a uno de los Titulares De los titulares de los gimnasios Listo para la batalla Algo es algo, ¿no? Y Genbu aumenta de nivel No creo que vaya a evolucionar pronto, ¿sí? Ah, pues Ahorita que caigo evoluciona a nivel Que aumentó Bombina Debido a un descuido Y bueno Voy a cambiar a Genbu por Helios Casualmente Y voy a... Él ya tiene un objeto La Super Ball Vaya, vaya Objetos gratis Vamos a ver ¿Qué nos dice? Una pista de entrenadores Bueno, bueno Podríamos pasar por De los entrenadores O podríamos enfrentarnos a ellos No, son una extraña presencia Y viene de Espí Hay algo extraño en este bosque Algo que me llena energía ¿Qué nos dice? Opa Podríamos No, no No, no 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 En fin, digamos, ahora sí, vamos a atacar con Chispa hacia Zaidot. Podría usar venganza, pero nada. Ya con venta, tipo, no creo que me haga falta. Zaidot, derrotado. Igual, no creo que se me puede usar tanta venganza. Está bien, en la toquetele, pero... Vamos a atacar con Chispa y ya está, aunque podría usar el encanto. Desde que, por su realidad, no me conviene que te aumente mucho su ataque. Y vaya, me va para el que me dio Lesslie. Una bomba huevo. Voy a usar el encanto. Bueno, voy a usar Chispa para terminar con la edad. Y sale para pintura. Suelta, por favor. Y listo. Vaya, qué cabeza la mía, se me había olvidado a tomar el micrófono. Jeje, en fin. Ahora sí, derrotamos a Meita y a Zaidot. Vamos a ver qué hay por aquí. Podría... No tengo nada, ningún sabor y nada para buscar objetos. Vaya, qué bonita melodía. Muy relajante, por cierto. Vamos a pillar esa Pokéball, que es una parte verde. Me imagino que sea para tutores de movimientos. Y bueno, ahí tenemos un par de árboles delgados, con los cuales puedo cortar y llegamos a nuestro destino. Oh, sí, ahí está la salida. Qué alivio, hemos conseguido llegar. Creo que yo sola no lo habría conseguido, la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Esto es para darte las gracias. Aceptarlo, por favor. Y conseguimos una campana de alivio para mejorar la amistad. No creo que ninguno de mis Pokés la necesite. Bueno, bueno, no pasa nada. Sigamos con los nuestros. Ahora sí. Llegamos al... Bueno, estamos en... Por aquí no puedo pasar. Y llegamos a la zona de los pescadores. Podría dejarlo por aquí, pero nada. No quiero... Quiero terminar el video cuando llegue al centro Pokémon. Antes no. Vaya, vaya. Ahora vamos a... A pelear contra los pescadores. Aunque sea contra Magikarp. ¿Qué es lo que tienen estos... Estos panes? Vaya, Wall-E. ¿Qué cosa, no? Poder contener. Y de apuntar, así que mejor cambio. A Leslie. Vaya, ellos están a apuntar a aumentar el nivel. Al igual que Leslie. Vaya, vaya. Estos dos son tal para cual. Tanto ellos como Leslie. Son tal para cual. En cuanto a experiencias. Vamos a sacar con Chispam. Poder gusta venganza. Pero ya con el de a favor más la entrada. Chicos, no creo que sea necesario. Vaya, menos una confusión que me ha dado. Así que, bien. Podría colocar la 4. Sí, 4 será. Estaba bien. Igual, para lo que falta. Aunque bueno, no sería muy importante ni parte. Creo que me... Estoy especulando demasiado. Usa la ñazo. Vaya. Vaya, vaya. Llebro pulso con el efecto de la confusión. O sea, con el uso súper gónico. Voy a colocar a Leslie de nuevo. Y después, para la próxima, colocó a Gamebook. Aunque hasta acá no creo que sea muy buena idea. Vaya, vaya. Ahora vamos a meterle una buena chispasí. Goldín cayó. Y Helios aumenta el nivel. Al igual que Leslie. Ambos aumenten el nivel. Mi paz, no. He dejado escapar una buena pieza. Bueno, por lo menos tuvimos un buen combate. Vamos a poner a Helios... En el lugar de Kyoda. Sé que no es una buena opción contra Pokémon de tipo agua. Pero la mayoría que tienen son Magikarps. Bueno, bueno. Vamos a pelear. No me interesa de los diálogos. Necesitado a Andrés. Me imagino que poques tiene. Vaya. Más puede decirle no puede ser. Puede pena que no tenga a desendorear. O si no me va a ver bien con todos los Magikarps. Chabía. Magikarps 8. Vamos a hacer la valvición. Y sin ningún rasguño. Bueno, viniendo Magikarps. Pues sí, se podría esperar de unos poques tan de luchos como los Magikarps. Magikarps 6. A ver si este lo aguanta. No, Magikarps 6. Bueno, vamos a lavar con un golpe loca. Magikarps es rápido, pero ¿para qué sirve la velocidad si no hasta acá? Vamos a ver qué Magikarps me sale. Contra el Magikarps de nivel 12. Magikarps más fuerte, pero Magikarps es Magikarps. Magikarps, una Magikarps de nivel 7. Vas a adoptar ese Magikarps. Y se lo da aumentar nivel. Vaya, viniendo Magikarps esto ya es un mérito. Magikarps. Vamos a ver qué me sale. Magikarps 6. Vamos a hacer lanzar rocas. Tiro de roca. Una pena que no aprende a desendollar. O si no se da bien, como se aprende a desendollar. Y vaya, se lo da acapañando. Bueno, sé que lo hace que el de mi coloca no se especial y tampoco. No esparca mucho por superficie, pero... Vaya, están acapañando más de lo que me esperaba. Y esto ya es mala suerte. Magikarps de qué nivel? El Magikarps de nivel 14. Vamos a ver. Vamos a ver qué es el que Magikarps le da a Magikar. ¿Magnikarps? Vaya, me espera un poco más. La verdad. Otra Magikarps y... Patacita. Magikarps que te haga ahora sí. Vaya, usaba Magikarps que te cuando menos lo necesitaba. Y queda el Magikarps de lucho. Ah, no. Este es el verdadero libre. De los Magikarps. Igual no le haría mucho daño. No tenía muchas posibilidades contra la geora. Vamos a ver. Me estaba mirando los niveles de mis coques. Y creo que la geora se hará un poco más en el... Detenero. 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 Pero la temero más bien. O primera, en este caso ya que es chica. Ahora, un golpe roca. No creo que vaya a subir de nivel a nivel 10 tan pronto. Y más bien el de Magikarps. Apenas un 67 punto de experiencia. Bueno, bueno. Revolta al... Al entrenador de Magikarps. Al maestro Mag... Bueno, no sé si habrá un maestro Magikarps. Bueno, bueno. No pasa nada. A pelear contra los pescadores. Mateo. Un Magikarps. Vamos a ver qué Magikarps. De la geora. Magikarps. Vaya. Magikarps. Parece que yo no estaba dando una Magikarps. Una Magikarps. Una Magikarps. Bueno, no hace negar. Pero bueno. Igual no tiene posibilidades contra Magikarps. Ah, pero Goldin es otra cosa. ¿Qué hora no creo que aguante un metropulso de Goldin? Y esa algo le ha colocado a Gembo. Además de que resiste el metropulso. Aunque, eso sí. La confusión puede... Hay posibilidades de confusión. Pero es el efecto del metropulso. Además del supertómico. Oja, filada. A ver si bien duro a mente nivel o sin sal. Igual que ahora también a mente nivel. Ninguno de los dos. Y lo puedo esperar contra Magikarps. Vamos a... Lalo, ja, filada y... Traerle pa pintura. Espero que no pague. Eso es. No hay... Ya sería de pronto su fallada contra Magikarps. Y listo, ganamos. Y bueno, parece que no... Aumentó en mi nivel. Pero está cerca. Estuvo tan cerca de... De... Aparece que ya los efectos de... La carga ya está... Haciéndole mella al... Al juego. Voy a desconectarlo un momentico. O quizás sea el... El navegador. Voy a descerrar. Ah, volvemos. No, vamos a seguir. Una vallamelog. Vaya, vayan. Tanto Leslie como Quark están a... A mitad de vida. Los únicos que han recibido daño. Y bueno, sé que estoy gastando tiempo recogiendo vallas y tal, pero... Una vallas cereza. Una vallas zafre. Una valla, pero así. Ahí se notan todas las vallas que he recogido por fuera de cámara. Y listo. Ahora sí. Llegamos a Ciudad Betusta. La historia viva. Sentir el viento en la cara mientras le van en viciosas es muy agradable, ¿verdad? Ya te digo. Bueno, bueno. Vamos a pasar por aquí por si acaso. Bueno. Ahora sí. Vamos a curar mis pokés. Mientras voy a dejar por aquí el video. Y el otro día. Vamos a explorar primero la Ciudad Betusta. Y enfrentar a unos cuantos entrenados. Y desviarme hacia una ruta que está... Como al este de Ciudad Betusta. Para así leveliar a mis pokés. Y ya después. Nos enfrentaré. Vamos a afrontar el desafío del gimnasio. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó. No duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.